Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo video del canal Soy Jos Herrero y estamos aquí con Nai o Gly como queráis llamarlo Y bueno en el video de hoy lo que vamos a hacer es encargarnos de completar una misión de este evento Que es la que sirve para desbloquear la armadura de Sakura de Street Fighter Así que lo dicho, vamos en este caso a venir, lo primero que vamos a necesitar para esta misión es subir aquí arriba al búsqueda celestial Y desde aquí vamos a poder realizar todos los pasos para completar la misión Lo primero de todo os recomiendo que vengáis aquí a hablar con esta chica, con la chica de la arena Y ahora pues vamos a tener que ir actualmente a la segunda página, vale, vamos a nueva misión Y tenemos que buscar esta misión, vale, vamos a desafíos Y es esta misión, Emperadriz en Flor Nos valdría cualquiera de estos tipos de Emperadriz, cada una es con un tipo de arma Pero por el tema del arma que usa Gly vamos a seleccionar en este caso la número 1, vale Así que lo dicho, vamos a darle a ya y entramos en la misión Y una vez cargue la misión podremos combatir En este caso vamos a intentar enseñarnos una manera muy fácil de intentar superar el tiempo récord Aunque no siempre lo conseguimos, pero sobre todo para poder completarla de manera fácil y rápida Una build que en este caso vamos a utilizar, os explicaré un poco el funcionamiento de los objetos que coja y tal Y bueno, Gly también os explicará un poco lo que va haciendo durante la misión para que lo entendáis todo en este caso de arenas, vale Lo dicho, ya estamos aquí esperando a que a Gly le cargue Así que nada, nos vamos dentro de una pedazo de misión Vamos al lío Ahí estamos Por cierto, que bien que le queda mi pelá en el traje de Sonic Ahora en serio, voy a cogerme en este caso de mi... en esta... en esta de esto me voy a coger la Natcha Jiros, vale Que es esta... esta hacha cargada Y bueno, la verdad que está bastante bien porque aparte de equipamiento nos viene... nos piden barriles, vale Con lo cual le vamos a poder hacer bastante, bastante daño Así que lo dicho, una vez explicado esto, vamos al lío, vamos a lo que nos interesa Vamos a la misión de Monster Hunter World Y lo dicho, con la skin de Sakura que vamos a desbloquear, ya sabéis, por completarla podremos conseguir los vales Y luego podremos forjarla en la forja Lo más complicado es que nos den los vales de Ration, ya que esas monedas de momento llevo una Y hay que conseguir cuatro, vale Es más difícil eso que el propio vale, pero supongo que es también por la suerte que tengamos Lo primero de todo, ya sabéis, nos... nos... eh... usamos la poción antigua Luego venimos aquí, nos tiramos la semilla de poder Nos tiramos la semilla de armadura Y voy a tirarme al puesto de enganche, vale Para mientras ir preparando en el menú radial la píldora de poder Que ahora mismo ya antes de caer iré pulsándola, así que mientras se acerca Me tomo la píldora de poder, me tomo la píldora de armadura Y ahora sí que sí, me equipo la navaja tóxica Vale, nos equipamos la navaja tóxica Empezamos a tirarle al bicho para intentar envenenarme Y quitarle luego manos un poco de vida Ahí vamos, bien Ahí vamos, perfecto Una vez hemos equipado la... no, he puesto una bomba de barril por fallo Pero vaya, no pasa nada Vamos a... Le hemos tirado las navajas paralizantes Y ahora es muy fácil que con la megabomba de barril Las vamos a poner aquí una y aquí otra Fallo, fallo He faileado las dos puestas de bomba tío Pensaba que lo tirabas No lo he tirado Ahora sí, ¿no? Vale, espera Ahora aunque sea las dos pequeñas Sí, sí Pero ahora no me la puedo poner ninguna Porque si no, la batalla dentro de esta Las otras se nos han quedado ahí No pasa Pues te con esto Odio cuando gritan Me da que correros Tampos también con esta No se lo hagan Estoy... Voy a quitar las cosas Vale Me ha volto Sí, sí, se ha vuelto loca ya Lo siento Ahora pe representatives Cammas de alto Voy a quitar y aplastame Ahora con esta Le podemos pasar bastante Con los c 1998 Y luego Y ya Con los fáciles no sé yo qué queremos gastarlos, la verdad es que hemos estado bastante, 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 bastante. Vamos a ver, lo echamos con el mismo para mirarlo. Vamos a seguir y volvemos a seguir. Vale, ya estoy soltando las cápsulas, lo cual significa que le hemos quitado bastante. Y ahora, pues lo dicho, las cápsulas os recomiendo de las bombas que es linda la asistéis muy rápidamente contra él, que es lo que tenemos bastante bastante. Normalmente, cuando lo golpeemos un par de veces con cápsulas, no nos faltará alguna más. Así que es muy fácil con ello ir experimentándolo de manera rápida. Y ahora, ya lo he cerrado. ¡No, Dios! ¿Un nuevo flash? ¿Pero les habría dado a flash? Ya pueden estar aquí. Ya está. ¡Rapidísimo! Es que ha sido rapidísimo, la verdad. No sé yo no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! A ver... ¡Ofa ya! Creo que no... Creo que no lo hemos hecho 4 minutos y 20 segundos. O sea, vamos a intentarlo repitiéndolo haciendo bien los barriles, que lo ha liado. Pero mucho. Pero bueno, ya lo habéis visto. Ahí está, 4 minutitos. No está mal para ser el primer try que hacemos en este vídeo. Pero vamos a volver ahora para hacerlo bien como toca, ¿vale? Porque los barriles han sido un fail mío pero enorme. vale, a ver, vamos a ver, en este caso bueno, me han dado lo importante, me han dado una moneda de Ration, así que esto ya dos monedas he conseguido todo para hacer el set así que lo he dicho, vamos a volver en este caso y así pues por lo menos vamos a seguir entrenando y lo he dicho, ya estamos dentro de la misión de evento de Street Fighter en este caso lo he dicho, vamos a jugar con Gly o con Nai y nuestro objetivo ya sabéis, es intentar hacer buen tiempo y para que esto os sea fácil enseñaros la manera quizás más óptima de completarlo, primero de todo, poción antigua, nada más empezar semilla de poder lo siguiente, semilla de armadura lo siguiente luego la píldora de poder y por último la píldora de armadura cuando tengamos todo esto tomado nos equipamos la navaja tóxica y a la vez le damos a venir con el Draco al lado para volver al otro lado y os recomiendo que os acerquéis en este caso a lo que son los montículos ya que desde ahí vamos a poder hacerle más daño a nuestro querido Wyvern vamos a por aquí, ya está viniendo, lo primero voy a tirarle a la ratiandrosa lo mismo las navajas, ¿vale? para ver si conseguimos envenenarlo ahí estamos y acto seguido vamos a preparar la navaja paralizando ya veis, hay que ir esquivando y paralizándola, así que vamos al tiempo vale, perfecto con 4 es suficiente para paralizarle y empezar a hacer nuestro combo de la espada torna nos hemos petado ahí ahí va el otro barril muy bien el accidente lo pongo yo y hago petar al aire perfecto como veis hemos hecho una gran cantidad de daños un poco segundos y eso es un poco quizás lo que interesa ¿no? contra el gente el buscar aprovechar todo ese arma máximo a tope lo que digo es aquí arriba es muy fácil que le vayamos golpeando y nos irá muy lejos así que con seco del día de hoy vale, si lo tumba al aire pues ya lo he perdido ah bueno, si me está pegando no lo he perdido en este caso no lo he perdido me va a reventar, ¿eh? porque me ha escumeado, me ha envenenado me necesita quitarme un montón de vida más de mí aquí me pide una poción porque si no, me revienta, ¿eh? es que estábamos un piloto vamos a ver un piloto que no estaba aquí a ver, va a ir al barril, ¿vale? para cuando continuamos tirarlo al vuelo y lo he dicho para abajo, ahí para ver si se me ha dado el barril a ver aquí se ha montado ahora esto se ha empezado para intentar lo he dicho con los pies con los barrios y voy a explorarlo a ver si se me ha tirado a partir a ver a ver a ver ahí está vale, ahora lo he dicho llega la bomba de barril 1 llega la bomba de barril 2 reventa el AI la bomba de barril grande barril grande reventa ahí está ahí está y ahora ya empieza a saltar pero ya se ha debilitado la bomba de slingar y en el próximo momento voy a empezar a voy a empezar a curar mi primero listo a ver se hace en marcha y a antíoto y ahora sí cuando estamos de antíoto terminamos recogimos la bomba de slingar y ya vamos a empezar a hacerle daño con la bomba de slingar ya se hace 45 daño así que está bastante bien y probablemente con contarle esto vas a dar otra y ya está cogemos y nos deja la bomba y se la tira ya Ok, tenéis que darle con esto como veis que está juntado a otra, así que simplemente venimos y la cogen más, y no va a rondar. Y ya está, ahora es bastante bastante fácil, como podéis ver. Una vez que quedeis puesto, volvemos a bajar en doble con un macho. Vamos a tope, tope. Ahora Glide va con la espada. Espera que quede, cae. La escena, si, llama. ¿Dónde debe que hable? Ya está, perfecto. Bueno, lo hemos completado, el tiempo, pues bueno, no creo que haya estado normal, 4 minutos y 45 segundos. Pero lo podéis bajar bastante si le golpeamos muy bien yo y Glide a la vez y nos prometramos. En el momento mi récord está en 3 minutos y 34 segundos, así que es lo que digo que se puede llegar, pero ya habéis visto que es muy fácil así. Y lo dicho, así nos podemos craftear todo lo que nos da esta misión, que es con el que se consigue esta preciosa skin de Sakura. En este caso vamos a ver lo dicho, lo que hemos conseguido al final de la misión. Sobre todo lo complicado son las monedas de Ration, ya os lo voy diciendo. Pero bueno, B, vale, me ha dado, así que perfecto. Ya tenemos lo dicho, 3 vales de Street Fighter. Normalmente da 1 seguro, pero lo normal es 1 o 2. 3 son bastante. Luego os lo he dicho, las bombas de barril, la moneda del rey cazador y la moneda de Ration. Bueno, con todo esto ahora lo que vamos a hacer es, vamos a terminar la misión y me voy a la forja y voy a enseñaros cómo queda la armadura de Sakura, cuáles son sus atributos y demás para que lo tengáis todo en un vídeo bastante resumido. Así que allá vamos, a la forja. Y bueno, ya estamos en la forja, así que lo siguiente que vamos a hacer es venir aquí y en la forja hablaremos con el maestro de la segunda flota para preparar nuestro set de Sakura. Un set que la verdad que me gusta bastante, por cierto, para los fans de Street Fighter ha salido adelante el Kickstarter, así que vais a poder, los que hayáis hecho el pledge, vais a poder tener un montón de minifiguras súper chulas de Street Fighter. Hay más de 22 modelos ya desbloqueados, así que os lo recomiendo. Y bueno, si queréis estar todavía en el Kickstarter de Street Fighter de Miniature Game, recordaros que todavía está en Late Play Manager, así que si aún no participasteis en el Kickstarter todavía podéis haceros con el pledge y optar a todas esas figuras súper chulas de Street Fighter y a ese sistema de combate tan divertido. Una vez dicho esto, vamos a venir aquí un momentito, vamos a darle a forjar equipo y vamos a venirnos a 6 de armadura. En 6 de armadura aquí vemos el de Sakura, que como veis es un set, nos va a costar 40.000 y nos pide, por lo dicho, 4 vales de Street Fighter, que nos hemos sacado 3 en una misión, las monedas de Rathian, que es lo que a mí más me ha costado reunir y 4 monedas del Rey Cazador, que tenemos muchas, además de 6 escamas de Rathian Rosa. Vamos a crearlo, como veis es mejor, en este caso creo que el que llevo yo equipado, los 151 de bases, no está mal. No, no, espera, sí, sí. Me sube el ataque pero me baja mucho la defensa, perdón. Aunque no está mejorado, pero se queda bastante, bastante, bastante mal. Vamos ahora, un momentito, a venir aquí a mejorar. Vamos a mejorar y vamos a ver la diferencia. A ver, vamos a venir aquí. Vale, aquí está lo de Sakura, ¿no? Bueno, vamos a hacer la prueba de mejorándolo, a ver hasta cuánto llega. Vale, o sea, se nos queda con 70 de armadura por pieza, que no está mal. Pero bueno, en comparación a una de Raleza Superior, la verdad que no tiene mucha comparación. Nos da así bonus de ataque, que está muy bien, nos lo dan varios efectos, nos da también poder latente. Nos da el bonus de defensa, la maestría de Rathian Rosa, con el veneno extendido. Pero realmente, a ver, se queda bastante corta en comparación al otro. Lo dicho, voy a enseñaros cómo queda en el personaje, ¿vale? En este caso. Vamos a venir aquí. Vamos a venir aquí. Ah, bueno, desde aquí no. Sería de reforzar equipo, creo. Para enseñar cómo queda. A ver, venimos aquí y le damos a vista previa. Y así es como quedaría, la verdad que... A ver... No es que esté tampoco mal, me gusta bastante, la verdad que la cara se la han clavado bastante y con el pinganillo ahí queda bastante chulo con los auriculares y el micro. Y bueno, la verdad que lo he dicho, es un traje que luego ya sabéis que podéis cambiar el color del traje y todo esto, así que al final está bastante divertido. Y lo dicho, es lo que digo, es otra skin por si queréis ser Aloy, queréis ser Ryu de Street Fighter. Aloy ya sabéis que fue el primer evento que salió, ¿vale? Luego salió el de Ryu. Y en este caso os lo he dicho, este es el tercer evento ya de skin, ya que la armadura de adelante sí que es una armadura completa, no es como esto que son sets de armadura. Pero bueno, la verdad que tanto el de Ryu como el de Sakura, pues lo dicho, al final están muy guay. De Sakura, destacar que ya no es como el de Ryu que pone Ryu y ya está, sino que pone Sakura Alpha, así que quizás en un futuro nos claven la beta, no lo sé, pero podría estar bastante, bastante bien. Lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo breve pero intenso con un poco, pues lo dicho, la misióncita está con la Ratian Rosa y demás de Sakura. Y lo dicho, si os gusta Street Fighter, ya sabéis, no esperéis porque estará hasta el día 17 de este mes, ¿vale? Así que tenéis tiempo todavía y lo que os digo, en una tarde se puede sacar y luego tenéis un set para toda la vida. Lo dicho, pasadlo en grande, disfrutad de la vida y nos vemos en la próxima. Se despide, yo soy Rero. Adiós. ¡Suscríbete!